Yo lo que necesito es que me organice bien las distintas fases de la construcción. Ultiman el montaje de Galeón, el relato de una aventura que remite a otros tiempos. Galeón la aventura es una miniserie documental donde vamos a contar la construcción y posterior travesía trasatlántica de una réplica de un Galeón del siglo XVII. A comienzos de 2013, 34 andaluces embarcaron en el Galeón Andalucía, réplica de una de aquellas naves del siglo XVII con las que el Reino de España dominó el mundo conocido. Y con ella, los 34 cruzaron el Atlántico. El documental cuenta esa travesía. El proyecto surge primero por la necesidad de promover, de difundir un poco lo que ha sido la historia de la navegación marítima en España. Y todo contado desde un punto de vista muy directo, a través de los tripulantes del barco que son los protagonistas de todo esto al fin y al cabo. Cómo fue la construcción del barco en Punta Umbría y cómo es vivir casi un mes entre el cielo y el mar, entre el documental histórico y el docu-reality, Galeón pretende ser, sobre todo, entretenido. Por ejemplo, nosotros llevábamos una máquina para desalar agua del mar. Entonces, pues, teníamos una reserva de agua embotellada, pero bebíamos agua del mar. Y ducharse una y otra vez con agua salada tampoco es lo más cómodo. Ponen ahora en orden esas experiencias captadas en 70 horas de grabación durante las tres semanas de viaje desde Tenerife a Santo Domingo. Para culminar el proyecto, han iniciado una campaña de micromecenazgo. Necesitan 2.500 euros. Para hacer frente a esos gastos de banda sonora, de locutor, de sonorización. En abril, la serie documental estará lista. Una oportunidad para ver este viaje en el tiempo.